Vamos a Maya y nos vamos a Juan. ¿Dónde está Juan Gonza? Igual no se te escucha, eh, quedate tranquilo. Pero donde quiera que esté... ¿A mí me escuchan o no? ¿Te cambiaste la remera o sigue? Buenas tardes, muchachos, nuevamente. No, no pude porque hice este recorrido hermoso, caminé un poquito, sigo cerca del escenario de Suki Waterhouse y estoy ligando la primera terracita de la tarde. Estoy en una terraza que tienen los amigos de McDonald's. Estoy en la misma hilera que ustedes, pero casi en el escenario de Suki Waterhouse, donde en este punto, el punto que tenemos con la gente de McDonald's, podemos ver todo el predio. Es increíble este lugar. Es uno de los lugares que tiene McDonald's en Lola Palusa. En el Perry, le quería contar a la hinchada que en el Perry hay un McDonald's bestial, descomunal, gigante, realmente. Tremendo. Sí, sí, no, no, contame porque yo estoy imantado siguiendo a Suki Waterhouse, que la tenés ahí atrás tuyo. Sí, claro. Mira, te lo voy a contar junto a Vicky. Estoy con Victoria. Victoria es la gerente de marketing de McDonald's, Victoria Fernández Acuña. Ese es el nombre completo. María Victoria, si hay que enojarse, pero no nos vamos a enojar porque nos invitaron a este lugar increíble. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Esta es la primera vez de McDonald's así, formando parte de este gran festival? Sí, la verdad que es un hito para nosotros. Hasta casi que lo considero un hito personal. Yo hace casi un año que me sumé a la compañía y eso eran unas ganas que teníamos hace rato y, bueno, finalmente lo pudimos concretar, no solo con este stand, que está buenísimo, también con un mega local enorme, un local de más de 50 metros de largo, con más de 300 personas trabajando. Así que nada, estamos realmente felices y con mucha expectativa de lo que va a ser esto. Nuestra primera vez acá. Matías, hablabas de eso, de ese local bestial que hay cerca del escenario Perry, laburando a pleno. Recién me decían, sale la comida a una velocidad increíble y mucha gente obviamente disfrutando de las propuestas que tiene McDonald's. Y este lugar más cerca del otro escenario, también como con algunos lugares para descansar, para relajar, para tener una buena vista. Sí, la verdad que sí, o sea, buscamos un poco tener como una propuesta que complemente todo, el espacio para comer, pero también un espacio para relajar, escuchar buena música, encontrarte con amigos. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, en las papas de Mac, ¿viste? Es un poco, buscamos eso. Está muy bueno este espacio que tiene McDonald's, chicos, además de todo lo que se puede ir recorriendo, en la misma hilera donde estamos con Urbana Play, van a encontrar distintos lugares y este, el de McDonald's, con terracita y cerca de Suki Waterhouse, que está terminando su show. Es que está muy bueno tener una terracita al show. El show obviamente es un espacio plano donde vas viendo y a medida que pasan las horas, cada vez estar bien adelante es más difícil porque se va poblando. Entonces, la terracita ahí de Mac, con unas papitas de McDonald's para estar disfrutando, es un gran momento. Ayúdenme, ustedes que tienen ahí la grilla, ¿qué puedo ver de esta terracita más a la noche? Quizás Vicky sabe qué tenemos acá para la noche, no me acuerdo cuál de los dos cierra en este escenario. Yo te lo digo. Me parece, si la cucaracha no me está fallando, me están diciendo que es Rosalía. Rosalía en la terraza de McDonald's. Espectacular, pero te digo, ahora va a tocar Dante del otro lado, del otro lado, y después arranca Aurora, que la tuvimos recién charlando. Yo lo vería el show de Aurora, loca, divina, hermosa, con cariño, con el amor que le hemos tomado. ¿Te digo cuál? Es perfecto. Obviamente, Rosalía es el número fuerte, para mí no hace falta ni promocionarlo, porque ya va a estar al palo de gente. Trueno, otro número que se vende solo. Insisto con la idea del Golden Hour, ese de 7 a 8, arranca de día, termina de noche, terracita para Trueno ahí, súper recomendado también. Acá, Vicky, le cuento, siempre valoramos mucho el Golden Hour, ese momento donde el sol se esconde y empieza a caer la noche, y esta terracita imaginamos que va a ser un gran punto. Ay, la verdad que sí. O sea, además de la hora que todos estamos un poco deseando, con el calorcito que está haciendo, pero la verdad, el día acompaña, está todo espectacular. Así que sí, la idea es que estamos acá, que escuchemos música, el que quiere pasar con su comida o no, pero un lindo espacio de encuentro. Chicos, si quieren, yo sé que les prometí que me iba a cambiar la remera, iba a volver, pero me voy a quedar acá, en este espacio que tiene McDonald's, a la sombra, a descansar un ratito, y después nos estamos viendo en un ratito, seguimos con más Todo Paz. Se ganó la sombrita. Terminó Suki Gonza, el exjugador de Boca. Se está despidiendo, para ver. Se va Suki. Va a hablar, va a hablar. CREO EN VOS, CREO EN VOS SIEMPRE. CREO EN VOS VENÍ A ARGENTINA. La Tribuneo Grosso, Mejor Público del Mundo, Mejor Todo del Mundo. Chicos lindos. Chicos lindos tiró al final. CREO EN VOS VENÍ A ARGENTINA. CREO EN VOS VENÍ A ARGENTINA. CREO EN VOS VENÍ A ARGENTINA. LOVAS VENÍ A ARGENTINA. TREO EN VOS VENÍ A ARGENTINA. FIVA EN VOS VENÍ A ARGENTINA. you should save me in the ¡Suscríbete al canal!